La gallina esta vuelve a corriente haciendo dedos, doña Norma, y le cuenta a la otra gallina, dice, chiquita ley la avestruz, esos que dicen que la avestruz, ah, dice la avestruz, es como la canción, ¿cómo como la canción? Sí, es un monstruo grande y pisa fuerte, dice. Pero no puedo más creer amor, de todo lo que en el mundo yo he amado, es una canción muy real. Un te amo, esto lo vimos en Villa María, que tanto le agradecemos, esa noche tan especial de Villa María, esos días tan especial que vivimos en Villa María con Rafael, y bueno, ya nos vamos a poner a comentar esa actuación. Sin tenerte a mi lado, sin poderles cantar, ahora puedo decirlo, mucho más algo, Pero no puedo más creer amor, de todo lo que en el mundo yo he amado, es una canción teatro y a ti. Con el fondo de Rafael cantando en ese festival tan hermoso que fue el de Villa María 2016, que compartimos con todas las chicas, bueno, vamos a comunicarnos con gente, con una amiga, con una fan de hace muchísimos años, y bueno, nuestra querida Tatiana Oleova, desde... ella es rusa, es ucraniana, pero vamos a ver de dónde nos habla. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, hola Norma, muy buenos días a todos, quien escucha hoy tu maravilloso programa. Estoy hablando de Siria, y muy contenta, muy feliz, muy orgullosa, a vuestra invitación. Gracias, gracias, gracias de corazón, de poder comunicar con vosotros y comunicar con todas las amigas que escuchan este día, este momento, el programa. Vos sabés que cuando nosotros hablamos con las chicas de Chile o con las de México, siempre decimos de que somos tantas y tantas que estamos en contacto continuo, que mucha gente debe decir, pero no, que va a ser, o será una cosa nuestra, o... Pero Rafael nos une de tal forma de que estamos siempre, todos los días, con notas, con él, con presentaciones, y uno va hablando de la presentación de su país, de su lugar, y entonces es tan lindo, es tan lindo este contacto que tenemos todas las fans de Rafael, que somos miles y miles, tan lindo el contacto que quería que justamente te conocieran, Tatiana, porque siempre pasamos y comentamos la... Cosas lindas que nos cuentan, y la expresión de cariño que siempre tenemos, una con otra. Gracias, gracias, Norma. Es verdad, es verdad que nosotras, chicas y chicos, que siguen Rafael toda la vida, Rafael nos une, nos une desde siempre y para siempre, para la última, porque es algo maravilloso ser rafaelista, algo maravilloso, y Rafael está en nuestra vida totalmente, totalmente, desde que conocimos a él, y para siempre. Es un ley, es verdad. Cuando comenzaste a seguirlo a Rafael, porque ayer hablaba, por ejemplo, con Olga, que también es rusa, que vive en San Petersburgo, y ella decía que a los 13 años conoció a Rafael y nunca más dejó de escuchar su música y de seguirlo en cada actuación que ha hecho allí en Rusia. ¿Vos cuántos años tenías? Yo tenía 14 años cuando conocí a Rafael por película Digan lo que digan, que se llamaba en Argentina, y esa película Digan lo que digan fue un furor para oyentes rusos. Y desde entonces, desde entonces ya casi más que 50 años soy rafaelista. Soy rafaelista orgullosamente, porque cada día no puedo no escuchar alguna de sus canciones, porque en nuestra vida, no solo en mi vida, pero en mi familia, Rafael está siempre, siempre presente. En buenos, o en no tan buenos momentos, en malos, siempre hay una canción de Rafael, siempre. Y son 50 años de generación, no son pocos. Es cierto. Siempre, siempre digo que si Rafael entró en una vida de una chica o chico, queda para siempre. Es algo fantástico y es fenómeno de rafaelismo. Porque ese sentido de rafaelismo es para siempre, para siempre, para última la vida. Es como la alegría. Yo una vez, también puse en el Facebook un día que es la melodía de nuestra vida, ¿no? Y que que no ha pasado un mal momento y la música de Rafael o que ha marcado, por ejemplo, en nuestra vida canciones, canciones que que han quedado que hemos dicho, bueno, esta es nuestra canción de este aniversario. Por ejemplo, cuando nosotros cumplimos 25 años de casados, salió, él, este, comenzó cantando desde el fondo de mi alma y bueno, nos pusimos, quedamos de acuerdo con mi marido que también le gusta a Rafael, que esa era la canción del aniversario, ¿no? Desde el fondo de mi alma. Y que cada canción ha tenido su momento y uno dispara hacia esa a canciones que que nos han dado alegría, que nos hacen recordar momentos. Este programa, por ejemplo, hace 24 años que está en el aire y el primer tema que pusimos de Rafael aquí en Lativos cuando empezamos fue Maravilloso Corazón. Y bueno, todos los aniversarios... Bueno, qué bueno, qué maravilloso, qué maravilloso. Sabes, en mi vida, en vida de mi familia también hay canción marcada y agradezco a Rafael porque tengo mi esposo. En el día cuando conocimos yo y él nosotros escuchamos la canción Somos. El Camán un amante de canciones de Rafael y si no, Rafael puede ser no conocemos porque yo escuchaba todos los días la canción Somos y mi futuro marido y mi futuro esposo también fue con esa canción y cuando conocimos escuchamos los dos. Miramos por eso Somos seres que juntos abandonan Sí, sí, esa canción y esa canción es canción de mi familia es algo que no puedo explicar pero cada aniversario de nuestra boda nosotros ya más de 40 años juntos siempre ponemos esa canción siempre y cada etapa de nuestra vida tiene su canción preferida porque yo amo a todas canciones de Rafael pero en cada etapa escucho algunas algunas más algunas menos por ejemplo hoy pasamos días no fáciles en nuestra vida en Siria porque hay guerra hasta hoy ya 10 años y la canción resistiré es como un gimno para mí y para gente alrededor de mí es una canción nueva de su nuevo álbum 6.0 resistiré muy buena canción muy buena interpretación muy buena vos sabés que esa canción resistiré fue una canción hecha justamente hoy estábamos haciendo también un homenaje al dúo dinámico que fue al dúo dinámico sí sí escuchaba escuchaba gracias a ese homenaje maravilloso bueno y vamos a seguir poniendo justamente canciones de ellos y ese ese resistiré el dúo dinámico lo hizo en 1988 y fíjate que ha recorrido el mundo y cantantes que lo han grabado y lo han hecho realmente espectacularmente y es la considerada en este momento es la canción por el COVID ese resistiré que pusimos todo que puso todo el mundo ¿no? sí es cierto es cierto pero aquí por COVID y por la situación en general resistiré es un gimno es un gimno maravilloso es una canción y quiero sí y quiero decirte que también no solo canciones de Rafael es algo que Rafaelistas quieren y aman en este artista no solo su voz no solo su manera de interpretar Rafael es un grande un genio no solo como artista sino como persona exactamente él como persona es un ejemplo para todos y ejemplo de resistir las cosas superar las cosas superar dificultades de la vida es un genio genio artista y gran genio persona ese que sabe nadie cuanto tantas cosas tantas cosas habían dicho de Rafael y ese salió diciendo que sabe nadie y es cierto que sabe nadie es cierto 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 porque saben todo y no saben nada exacto exacto Rafael nos une y hoy le queremos mandar un beso grandote grandote seguro que vos te agregas también todas las de fan de acá que ahora te voy a hacer leer Fernando te va a leer de todas las chicas que mandaron mensajes están cumpliendo años de casados miguel y pilar en madrid el día 12 así que le mandamos un beso grande porque ellos también están escuchando y le mandamos un beso grandote grandote a miguel y a pilar que nos un un beso de mi parte un beso de mi parte no solo a Miguel y Pilar que son maravillosas personas sino a toda asociación rafaelista yo miembro de esa asociación y a todas miembros de la asociación mi gran saludo y mi gran abrazo es cierto todos los quiero todos los que pertenecemos allí nos queremos con el alma no nos conocemos pero nos vivimos en cada palabra que uno pone en cada posteo uno se da cuenta del cariño y del respeto que uno se va teniendo y lo hacemos con gente de méxico de chile de uruguay es una maravilla es una maravilla conocer tanta gente tanta gente muy cercana de la alma muy cercana como un gran corazón nuestro ono rafaelista como un gran corazón ahí también está angélica desde chile también te mandan besos también un beso un beso angélica un beso está sirvia miralles teresa ratero chevita hernández carmen carmen un beso un beso holga con la que un beso a todas así que vos sos en realidad sos rusa cuando se separó ucrania quedaste como ucraniana y ahora sí sí soy de ucrania pero soy rusa pero no importa no importa no era para que te conociera la gente y estás viviendo en siria en estos momentos Tatiana cómo cómo está la ciudad hace frío está lindo el tiempo qué es lo que viven ustedes allí en este momento muy lindo muy lindo en verano fue mucho calor porque vivimos en la costa hay en verano mucha humedad y temperaturas altas pero hoy un tiempo muy agradable muy agradable y los fríos son muy fuertes muy no no cada invierno las temperaturas no bajan menos de ocho cinco a veces por los días 11 12 grados así no tenemos mucho frío no ayer ayer Olga de San Petersburgo me decía que están viviendo y vos a ver si nos explicás eso no están están viviendo con 11 grados así anoche y eran las 12 de la noche justamente cuando estábamos hablando y dice que están viviendo un verano de mujeres de mujeres viejas porque sí así dicen así dicen verano de mujeres es una pequeña temporada cuando entra frío comienza un poco días con temperaturas un poco altas es muy agradable tiempo dice que no siempre pasa vemos que en Roma hace frío que hace mucho frío y de golpe este allí en en Rusia están viviendo ese verano de mujeres ¿no? que que cosa de mujeres viejas dice debe ser una época muy vivida así como por suerte porque dice que pocas veces pasa pero que en esta época tengan ese tipo de temperatura temperatura es cierto en Rusia sí pero aquí en Siria hoy también muy agradable el clima muy agradable por la noche no baja menos de 20 grados y por los días casi 30 la mira la la situación que vos decías que de la de la guerra ¿cómo se vive eso? ¿cómo se puede vivir así? Vivimos superamos superamos no tenemos otro remedio tenemos que superar hay muchos problemas no no quiero hablar de eso porque vivimos sin luz sin internet sin cosas diarias necesitadas para vida normal todo cambia con guerra antes la guerra fue una vida normal normal casi normal no tenemos todo que hay hoy por eso tenemos que superar y gracias a nuestro artista es un ejemplo para superar las cosas es cierto unos domingos atrás otro de nuestros cantantes aquí de argentina donald decía que la música va a cambiar el mundo y vos me estás diciendo eso y le estamos dando la razón a donald porque pasando momentos difíciles como la música te lleva a sobrellevar todo eso y te cobija es cierto te cobija y te da te da otra forma de sentir ¿no? ese sentimiento tan lindo que trae que te da la música solamente totalmente totalmente música alivia la alma es un bálsamo el alma la vida si tenéis muchos problemas sin música no podemos vivir no podemos vivir y Rafael en este sentido nos da mucho deleito mucho deleito y mucha felicidad que bien que hablas castellano que bien que hablas castellano por favor si si acá hay un este hay un grupo en Buenos Aires bueno se llama Juan Kaspruk este es también ucraniano y te manda te manda un abrazo muy pero muy grande tanto Ana su hermana como Juan Kaspruk este están mandando un beso grande un beso grande y fuerza y que te dan este un abrazo un abrazo grandote muchas gracias muchas gracias un beso para ellos también yo quiero todos mis amigos todos mis amigos de alma de corazón un beso para ellos que cosa hermosa tratar de este de conectarnos de esta manera que te conozcan y que todas las chicas también puedan escucharte estamos mirá hay mensajes que dicen que hermosa nota saludos ¿se vea alguno de esos algunos saludos sí sí y hoy y hoy estamos celebrando también 60 años de la vida artística de Rafael es un acontecimiento muy grande que une a todos a todos todo todo el mundo está celebrando ese 60 aniversario y también recuerdo como hemos celebrado 70 no no 50 años de la vida de la vida artística de Rafael todos unos maravillosos recuerdos y un saludo para mi asociación rafaelista en Madrid a todos que en aniversario pasado me han ayudado mucho para hacer homenajes aquí en Siria ah que bueno que bueno y como lo hiciste allí este Tatiana que pudieron hacer allí tienen un grupo aparte de vos hay más chicas que viven cerca como es eso aquí viven unas chicas rusas unas sirias nosotros no como un grupo pero a veces nos reunimos hablamos de tema si no ocurrió la guerra puede ser hicimos un grupo pero la guerra nos separó muchas chicas han viajado a Rusia a sus países orígenes ha cambiado vida aquí mucho con la guerra pero hay esas chicas viven en mi ciudad viven en Damasco y a veces nos llamamos nos comunicamos hablamos sobre tema claro está en tu mente por allí o la de tu esposo de de irse de de ese lugar o no 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 este momento no pensamos porque hay problemas hay problemas y vos tenés parientes hermanos allá en Rusia en Ucrania mi hermano en América en América Estados Unidos solo un hermano y mis hijos también lejos un saludo para ellos porque en este momento puede ser escuchan nuestra conversación mi hijo mayor hoy está en Erates y hijo menor en Alemania un saludo para ellos los quiero mucho y nosotros le mandamos también un beso grande un beso grande tienen una mami grandiosa una mami muy especial muy querida Tatiana así que bueno pero esto lo podemos hacer cuando cuando vos quieras cada uno dos meses te llamamos y hablamos de Rafael y algún tema nuevo que saque ahora dicen que también va a tener temas nuevos y festejar juntos por supuesto por supuesto nuestro querido Rafael es imparable siempre salen las cosas casi todos los días es un artista incansable y tenemos que correr para estar junto a él porque siempre sale cosas nuevas bueno eso es lo que nosotros siempre hablamos de cuando terminamos de ver un espectáculo por ejemplo y decimos viene otra vez se presenta otra vez y decimos bueno pero que cosa va a ser para superar lo que hizo hace dos años cuando estuvo aquí en Argentina decir si estuvo fenómeno y cuando vos estás en el recital te das cuenta de que superó al que antes habías visto que hay cosas que hace nuevas canciones nuevas ahora está más simpático está más dado así es así es así es rafael siempre renovado siempre y recuerdo mis asistir a algunos conciertos ante la guerra en España eso fue algo maravilloso también no puedo explicar con palabras adecuadas porque no existen muy emocionante todos están fue muy emocionado en conciertos no sé si te habrá pasado a vos cuando estuviste cerca siempre algo nuevo viste cuando estás cerca de rafael uno lo ve y le grita le grita cosas que se yo las chicas por ejemplo hay alguna de Olga Nora alguna de las compañeras de acá que siempre salimos juntas Olga dice que rafael es este hace milagros porque yo estaba operada de la rodilla viste y fuimos a un recital y yo me olvidé viste y yo cristal saltaba y dice Olga es maravilloso rafael mirá el milagro que hizo dice que Norma está saltando y está operada de la rodilla pero me pasó una cosa peor todavía cuando fuimos a Buenos Aires que estuvimos con toda la banda allá en un teatro en un hotel hermosísimo a donde estaban también chicas de México estaban de Chile de Perú y estaba y entonces nos nos invitaron para pasar a hablar con él y cuando cuando yo lo vi se abrieron las puertas del ascensor y veo que él se viene de frente vos no sabés que no me salían las palabras y Olga decía no te deje que milagrosa la hizo callar a Norma y todo no le salían las palabras pero fue una emoción tan grande sí siempre hay anécdotas sobre nuestra vida rafaelista siempre yo recuerdo también una vez tardó mi vuelo a España y tardó y tardó no solo una hora o otra hora tardó día entero y cuando llegué a Madrid fueron conciertos en Gran Vía y yo tardé casi dos horas de concierto voy a teatro con maleta con maleta en mi ropa para viajar sin maquilaje sin nada pero para ver a Rafael un trocito antes que acabara el concierto así es muchas muchas aventuras hemos vivido ay que 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 terrible eso maravilloso Rafael hemos vivido muchas muchas aventuras con él y con nuestro rafaelismo bueno ahora después te vamos a buscar el tema ese somos así lo recordás te queremos mandar un beso grandote grandote y un abrazo un abrazo a la distancia de todas las chicas las chicas y ojalá que sigamos conectándonos ya no solamente por mensajes sino también escuchándonos un ratito que nos hace poner felices y yo creo que a vos también te gusta hablar con nosotros por cierto por cierto muchas gracias a vosotros muchas gracias esa maravillosa posibilidad de saludar a todas chicas a todos mis amigos que hoy están escuchándome soy muy feliz de esta posibilidad soy feliz de vuestra invitación de poder participar en este programa tan lindo y tan cercano un saludo para toda Argentina que la quiero mucho desde hace siempre y nosotros nos ponemos felices y te damos un poquito de alegría y te ayudamos a sobrellevar los problemas así que fuerte 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 el abrazo es cierto es cierto y te vamos a muy abrazo grande muy abrazo grande te vamos a buscar el tema de Rafael así lo seguís escuchando besos Tatiana un beso grande un beso un beso para vosotros para todos ser feliz del mundo un beso besote chau 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 no me interesa que tengo que por sorpresa un hombre amigo es desilus si tengo ganas hago lo que me dan yo soy el que desilus si piensas algo me tiene preocupado de tu un lado no me voy a separar bueno hablar con una con una con una persona tan querida así como Tatiana que hace tantos años que uno sabe que están porque esa comunicación que tenemos entre todas entre nuestros posteos entre los que sacan fotos y nos hacen ver los videos de lo que va pasando en distintos lugares del mundo es muy difícil no solamente referente o referido a Rafael sino que esas fotitos que te mandan con cuando es la primavera con las flores con que manda Iren también que te dicen hoy el día está así y te sacan una foto del lugar y te lo envían y vos decís mirá como está en Rusia en distintos lugares del mundo y todos los días todos los días con ese buenos días hoy la mañana está así en tal lugar o con una fotito de ellos o con una fotito de una mascota y todos los días estar conectados con distintas partes del mundo bueno eso es lo que lo que consigue en este caso Rafael y lo conseguirán otros artistas también con sus fans ¿cierto? bueno pero esto es lo que pasa y lo que recién Norma estaba hablando que yo para nada quise interrumpirlo no quise ni meterme en la conversación había muchas cosas para preguntar pero estaban en ese tema especial en el tema de Rafael ya tendremos en otro momento oportunidad de poder hablar la vida como es como es la vida allí en Siria pero usted se dio cuenta que se quebró que no no quise ahondar porque me está pasando es difícil la situación es muy difícil la situación cuando hay una guerra en una guerra vale todo en una guerra no se salva nadie puede haber un triunfador pero todos pierden en una guerra todos pierden y y no están pasándola bien le vamos a pasar el tema de 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 estaba hablando desde Siria son las cinco y media cinco seis menos veinte de la tarde son cinco horas de diferencia seis horas de diferencia ella es rusa al dividirse quedó como ucraniana y después se fueron a vivir con su esposo que es médico se fueron a vivir a Siria así que el tema va para para los dos para que recuerden este tema de la tarde somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo del tiempo y de todo somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el otoño somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren pero pero que importa la vida con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción que him que he sea y nuestra quimera doliente Querida, dos hojas que el viento, junto en el autoño, hay ese amor. Dos seres en uno, que adentro se muere, para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero, ¿qué importa la vida, con esta separación, somos dos gotas de llanto, en una canción? ¡Nada más que estos hombros! ¡Nada más! Quiero que se ponga contenta Tatiana, que han llegado montones de mensajes. Amigos, los estoy escuchando por primera vez. Saludos desde Barcelona, España. Tatiana, gracias por la entrevista que le diste. Una rafaelista extraordinaria. Un saludo, amigos de FEME Latido. Espero volver a conectarme con vosotros. Un abrazo desde Barcelona. Y tenemos también otro que dice, ¡qué emoción! Gracias por este... Decidia Miralle, ¡qué emoción! Gracias por este hermoso diálogo con nuestra querida Tatiana. Besos para ella, para vos y a todas las chicas. Unidas siempre, porque Rafael lo hace posible. Bueno, tenemos... Estamos mirando los celulares, porque hay... Miguel y Pilar dicen, muchísimas, pero muchísimas gracias Norma. Es cierto, cumplen ellos años de casados y los vamos a estar saludando al final del programa. Para Miguel y Pilar desde Madrid. Sí, bueno, hay muchísimos mensajes. Yo les agradezco mucho. Y Tatiana seguro que se va a poner contenta porque no está sola, mamita. Estamos todas juntas como estamos siempre. Así que gracias, gracias por esto tan lindo que nos viste. ¡Gracias! 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 Cada una tiene su tema, dice. Bueno, cuando vamos al recital y entonces nos codiamos. O sea, esta es mía, esta es mía. Y uno siempre tiene una canción que le gusta de Rafael, que la hizo de uno, ¿no? Como gritarle... Alguien le grita papito y la otra le grita potro. Y dice, esto dejándelo que yo lo grito. Y entonces cada una sabe ya qué es lo que hacer. Me acuerdo que un día fuimos al Orfeo y se bajaban. Se bajaban para, este... Las chicas de arriba de todos. Se bajaban para adelante para sacarnos fotos. Porque decían que, bueno, Cacho Buenaventura fue uno de los...